Seguimos en esta emisión del martes en la revista Frecuencia 12. Ya estoy recibiendo a Yacel Estrada, quien es el director de la empresa de farmacias y ópticas en nuestra provincia de Granma. Y bien acompañado de Mildre Pérez Andreu, quien es especialista de esta entidad. Buenas tardes. La empresa de farmacias y ópticas de Granma estuvo participando en el evento Expocaribe en la provincia de Santiago de Cuba. ¿Cuáles fueron los resultados que tuvo la empresa una vez insertado en este importante evento? Bueno, Yunel, primero agradecer la invitación que nos hace a tu corrado. Explicar que es la primera vez que participa la empresa de farmacias y ópticas en un evento de este tipo, un evento internacional. Y el impacto que tuvo la presencia de nosotros allí, principalmente con los productos de la medicina natural y tradicional, que fue el objeto nuestro. Existieron varias empresas nacionales interesadas en nuestro producto e incluyendo empresas internacionales, como por ejemplo los compañeros de Surinam. Para hacer un intercambio se firmó una pequeña nota entre nosotros para poder exportar nuestros productos en un futuro, siempre y cuando sean como suplementos nutricionales. Así mismo se hizo con los compañeros de la Biofam, nacional también, que tienen intención. Pero muy buena aceptación de nuestros productos en la feria. Importante. Esta reunión o encuentro de negocios que se había, digamos, distanciado, llevó a estar 11 años sin desarrollarse Expocaribe en la provincia de Santiago de Cuba, que es la ventana a Cuba y al mundo de las provincias orientales. Y qué bueno saber que la empresa de farmacias y ópticas logró aprovechar este espacio y que en su primera presentación logra, digamos, establecer vínculos con Surinam, con empresas nacionales del territorio. Y esto va a ayudar a generar ganancias y a que se incrementen las producciones y la presencia de productos cromenses en la red nacional. Y importante la sustitución de importaciones, porque a la falta de los medicamentos de la industria, nosotros ponemos al servicio a la población los medicamentos de medicina natural tradicional. Y bueno, cuando pasó por nuestro stand el vicepresidente del Consejo de Ministros, compañero Ricardo Cabrillo, con el viceministro primero del Comercio Exterior, nos explicaban la importancia de nuestros productos en la red, atendiendo toda esta situación. Asimismo participó con nosotros el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cuba. Y una honorable visita que fue la señora John Sumer, la secretaria general de Estado del Caribe, que estuvo también en nuestro stand y compartió con nosotros. Y por supuesto el compañero Lázaro Espósito como parte de los Gramencia, que también pasó por nuestro stand. Así es. Miltre también tiene informaciones importantes que compartir a esta hora del mediodía con los televidentes del programa. Sí, Junel. Bueno, mi director ha dicho generalmente las cosas más importantes, pero bueno, sí decirle a todos los televidentes que nos siguen todos los viernes que el reto más grande que tiene la empresa hoy es inundar el mercado de nuestras farmacias con esos productos. Creo que fundamentalmente, primero, esa es la gran meta, y ya después iremos poco a poco, pasito a pasito, hacia toda esa expectativa grande que tenemos más allá de las fronteras de la provincia Granma. Pero los productos gozan de una calidad excelente, la presentación ha cambiado notablemente, hemos seguido mejorando la presentación de los productos, y bueno, como tú bien has dicho en otros escenarios, yo siempre he seguido eso, viceversa, hemos estado en sintonía con el tema de nuestra farmacia de medicina verde en Bayamo. Claro. Esperamos que pronto pueda haber una farmacia, creo que ya nuestro director tiene algo de información sobre eso. ¿Hay alguna información? Sí, hablábamos hace poco con las autoridades políticas y gubernamentales, y hay una intención de cedernos un local y estamos proyectando para hacer un instituto, es decir, no solamente una farmacia, sino algo más completo. Yo quiero aprovechar la presencia del director de la empresa de farmacias y ópticas en nuestro programa para que también nos dé un adelanto de las principales acciones que está desarrollando la empresa a propósito de ganarnos la sede por el 26 de julio. Ha habido una transformación en la imagen también de las farmacias en la provincia y en esto se va a seguir trabajando. A ver, como parte del proyecto de todo el 26 en Granma, nosotros tenemos previsto inaugurar un grupo de farmacias. Estamos trabajando en la zona norte, en la farmacia de Siboney, que es totalmente nueva, una farmacia con mucho confort. Estamos trabajando en la farmacia del reparto latinoamericano, como conocemos a Baquito. Se está trabajando en la farmacia 630 de Manzanillo, que llevaba aproximadamente 5 años cerrada y se va a rehabilitar para el 26 de julio poderla inaugurar. Se transformó la sede de la empresa provincial y se trabaja, bueno, en otros momentos se trabajó también en Bartolomé-Mazó, principalmente en La Sierrita, en Santo Domingo, en Providencia. Se rehabilitó totalmente el centro de producción, el único centro de producción de montaña que nosotros tenemos, el centro de producción de medicina natural y tradicional en Bartolomé-Mazó, está listo para inaugurar. También se habilitó un local para una farmacia en el Hospital Pérez-Balí de Bartolomé-Mazó. Es decir, que es un grupo de farmacias que se han ido a... Claro, esto ayuda también a mejorar las condiciones para los trabajadores y para los clientes que van a estas farmacias. ¿Se termina la farmacia de Siboney y la del reparto latinoamericano antes del 26 de julio en Bayama? Sí, se termina. Están previstas, están previstas la inauguración, con la inauguración de todas las obras del municipio para esa función. Gracias, Yacel. Gracias, Miltre, también por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 en esta emisión del martes.